antes de empezar esta serie de vídeos quiero mencionar algunas cosas muy importantes número 1 puedes expresarte libremente en la caja de comentarios estoy completamente abierto al diálogo y a la discusión si hay algo de aquí que no te gusta antes de darle como maldito maniático al botón de dislike y escribirme que soy un hijo de la chingada relájate un rato fúmate un porro y escribe un comentario con el que podamos seguir la discusión número 2 lo que diré aquí no es la verdad absoluta es sólo mi percepción basada en las cosas que he estudiado y aprendido sobre temas de arte contemporáneo algunos estudios filosóficos y los argumentos de algunos teóricos del arte puedes estar tranquilo si no estás de acuerdo número 3 esto que presentaré son argumentos tanto de algunos filósofos como míos estaré encantado de leer tus argumentos en la caja de comentarios y 4 y el más importante abriré y cerraré esta serie de vídeos con una afirmación los videojuegos no son arte pero nos importa una mierda quédate aquí para saber por qué ahora sí comencemos seguramente me has escuchado más de una vez en alguno que otro vídeo de esta sección decir que los videojuegos no son arte y aunque siempre parece que lo hago en tono de broma o para molestar a la audiencia es algo que siempre he pensado no porque me quiera sentir especial yendo en contra de todos los que opinan esto sino porque realmente lo creo y sé que actualmente muchos teóricos de los videojuegos trabajan en defender esta idea y algunos son muy importantes pero más que criticarlos a ellos yo no estoy de acuerdo en la forma en la que se está haciendo este trabajo es decir se está intentando tomar como arte a los videojuegos desde los videojuegos cuando el trabajo debe ser al revés que el arte abrace a los videojuegos como una de sus expresiones pero esa no es la razón por la que creo tal cosa para empezar con esta maraña de argumentos iremos por lo más básico primero que es el arte vamos rápido al diccionario y vemos que ok bien ahí tenemos una definición que nos puede ayudar claramente los videojuegos entran en ella no parece que sí pero podemos ir un poco más allá porque esto 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 y esto entran en esa definición es cierto todas son manifestaciones humanas en las que se interpreta lo real o imaginado pero qué hay de lo que significan que hay de la interacción del usuario con ellas que hay del valor conceptual de cada una que hay del valor de la jugabilidad en otras palabras lo que quiero decir es que las definiciones de diccionario no son suficientes porque no hablan de las obras y no dicen nada sobre ellas si los videojuegos entran en ella pero también entran otras muchas cosas como la música la fotografía e incluso otros videojuegos el arte no es una definición de diccionario existen tomos enciclopedias biblias que intentan determinar qué es el arte de una forma completa y suficiente pero no es nada fácil hay personas que han dedicado su vida intentando darle límites a esto pero les rebasa la evolución artística estas definiciones no dicen nada sobre el papel de la jugabilidad y la interacción con el arte no dice nada sobre la forma de acercarse a una obra o si no hay forma de acercarse a ella no dice nada sobre la percepción estética ni como la representatividad del arte a través del símbolo ha revolucionado las formas de entenderla dejando atrás categorías como bello o sublime realidad imitación etcétera no dicen como el jugador contribuye a que el videojuego sea arte a través de su interacción con él no nos podemos quedar con esas definiciones tan simplistas porque los videojuegos son mucho más son más valiosos que definiciones así y no caben en estas definiciones no podemos decir que los videojuegos son arte porque están acorde con una definición así si lo afirmamos le cortamos las alas de la creatividad a los videojuegos no son simples manifestaciones de la actividad humana ni interpretaciones de lo real o imaginado son mucho más son mucho más que una definición de la misma forma todo lo demás que conocemos como arte tampoco se agota en esta definición no debemos permitirnos decir que los videojuegos son arte por cosas como esta porque los videojuegos son mucho más que esto los videojuegos no deben ser arte porque quepan en una definición así ahora si la vía no es la definición de diccionario por dónde hay que ir muchas veces nuestra respuesta inmediata ante esta pregunta es que los videojuegos son medios de expresión artísticos y que unen diferentes tipos de arte sin embargo los problemas persisten la unión de diversas artes no siempre da como resultado otro arte puede haber una conjunción de buena música buena fotografía buen guión etcétera pero una película mala como resultado esto ha pasado muchísimas veces a esto lo nombramos como ideas mal aprovechadas el otro problema es el de la expresión sí estoy de acuerdo el arte y los videojuegos son medios de expresión pero eso no hace a los videojuegos arte porque otra vez hay formas de expresión que no son artísticas y el arte no se agota en esta característica no podemos decir que sólo porque algo sea un medio de expresión sea artístico el nuestra actualidad tenemos muchísimos medios de expresión y no por eso andamos haciendo arte en todos lados entonces ya descartamos dos cosas que los videojuegos sean arte por entrar en una definición muy pequeña y simplista y que lo sean porque son medios de expresión cabe aclarar que no estoy siendo pesimista ni estoy atacando a los videojuegos reafirmo lo que dije al principio el camino que hemos tomado para decir que los videojuegos son arte es incorrecto esta no es la manera idónea de decir que lo son porque será una forma bastante pedorra e inútil de darles prestigio o sea si decimos que son arte porque son expresivos o porque entran en una definición no estamos diciendo nada sobre bioshock y su historia magnífica ni sobre journey y su ambientación hermosa no estamos valorando correctamente a los videojuegos otra cosa marica que quiero hacer para evitar que haya tanto odio en los comentarios es aclarar que el objetivo es buscar una forma de definir los videojuegos como arte que explote todo su potencial tenemos que encontrar una forma de entender a los videojuegos como arte pero en donde se valore el apartado de la jugabilidad o la forma en la que la música te acompaña en situaciones clave etcétera no quedarnos con lo básico no quedarnos con una definición o no quedarnos porque son medios de expresión y el problema es que no sólo estas cosas que he mencionado son problemáticas para la consolidación de los videojuegos como arte esto es sólo el principio hay problemas mucho más complejos que estorban a la hora de definirlos así pero como ya me extendí demasiado aclarando por qué no debes dar dislike lo dejaremos para la segunda parte si te ha gustado este video por favor compártelo con algún conocido no olvides dejarme tu odio y los recuerdos a mi familia en la caja de comentarios nada no es cierto confío mucho en el diálogo racional y civilizado cuéntame por favor en la caja de comentarios si hasta este punto estás de acuerdo conmigo o si tú tienes una forma distinta de ver las cosas para soportar la espera de la segunda parte de esta serie te invito a ver mis otros vídeos yo soy darius puedes encontrarme en las redes oficiales de crossover tv nos veremos pronto y mientras tanto sigue jugando todo y mientras tanto sigue jugando